¿A qué más te pasan en el que voy a hablar? A ver, hoy tengo oportunidades. ¿Piensas? ¿Se agugó? ¿O no? Hacen de adivinadas. ¿Eh? ¿Qué veo? ¿De todas las cosas? No sé. Ayer daba una clase en España y te decía que no me... me era difícil de... seleccionar el tema, ¿por qué? Es tanto lo que hay en Rajinanar, realmente. Es tan, tan... tantos escritos y tanto... tantos libros, hay... son muy raros, los judíos no... no déjanme... todo lo que estudia, igualmente está empezando, ¿por qué no? Porque no se dice mi sensación. Si le pide alguna pregunta para apoyar, no, digamos, o más o menos lo tienen claro. No, si hay... empecemos con la duda. Empecemos por las dudas. Si hay una duda o... ¿Eh? Más o menos... está acabando el tema, ¿lo cierre? ¿Eh? ¿Lo resumimos? El día del juicio. O sea, no se entiende... A ver, uno de los problemas principales de estos temas, básicamente, en el profesional, yo veo dos problemas principales. Uno es lo que aprendimos en el colegio. O sea, yo veo que lo que nosotros aprendimos en el colegio normalmente nos perjudica, porque tenemos una idea bastante infantil sobre el día de Roshaná en particular. En particular. Porque si empezas más o menos, voy a ver una salida de ejemplo, más o menos, ¿cómo no? El día de la Torá, el día de la Torá. Pero si hay algo, si hay una salida de Roshaná, y el tema se transforma en el día del juicio. O sea, el juicio es sobre qué, quién juzga, ¿cómo? ¿A quién juzga? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo es el sistema? ¿Un balance anual? Uno puede escuchar cosas realmente surrealistas acerca del tema. Bueno, vamos a tratar de darle un contenido un poco más adulto, más maduro, por lo menos en base a lo que está escrito en los libros, no únicamente a lo que aprendimos en el colegio. ¿Cómo funciona el sistema de misrobotis, transgresión? Si yo le paro en la enfermedad, por lo menos la... No lo que ustedes piensan, no lo que cada uno de nosotros piensa, sino cómo funciona el tema dentro de la filosofía jurídica, dentro del juradismo. ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué hace un precepto y qué hace una transgresión? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa hago un precepto? ¿Y qué pasa con eso, digamos? ¿Hago una misrobotis? ¿Y qué sucede? No, ¿cómo funciona? No, no puede decir algo. Hago un precepto y qué pasa. Yo sé que si voy, hago, no sé, meto en la tarjeta de crédito en el casco, marco y me sale 100 cheques. Ahora, hago un precepto. ¿Qué pasa con eso, digamos? ¿Dónde va a parar? ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Cómo tengo que... ¿Cómo tengo que entenderlo? No está bien. Una conexión. Una conexión. ¿Y por qué? Con esto, los materiales, los espíritus a la policía. Mejor. ¿Y la transgresión entonces? En el tratado de Yomá, en el tratado del que hablas de Yom Kippur, en el Tarmut, página 86, está escrito que hay cuatro niveles de transgresión. Es un tema apasionante, realmente es un tema apasionante, el punto es cómo funciona este equilibrio entre el bien y el mal. Ellos dicen así, voy a dar recuerdos un poquito profundas, pero se tratan de entender la idea general, porque voy a tocar algunos temas que son medios tabalísticos, pero para entender qué es lo que quieren los sabios, qué es lo que pretenden enseñar. ¿Para poder...? ¿Puedo hacer un tema cabalístico? Sí. ¿A quién me refiero? No, no lo sé. No sé, disculpadme, pero no sé, no sé. ¿La Torá? ¿En los cabalísticos? No, no, es cierto de que a lo mejor no me expresaría bien. O sea, evidentemente que hay una Torá que es revelada y hay un mensaje por detrás que es una Torá oculta. O sea, hay una enseñanza que está por detrás que normalmente se pretende que no... O sea, únicamente que alguien se lo puede descifrar o que lo recibió por transmisión lo entiende. Si no, no... Si una persona lo lee, no lo entiende. Normalmente, cuando decimos cabalá, digamos, Torá tamizar sería lo que está oculto. Y que... No es lo que escribió, digamos... Hay una parte de la Torá que tenía el Zohar y todos los libros que están alrededor del Zohar, que evidentemente hablan de... Si vos tenés, por ejemplo, la... Vos podés tener la Torá, según el chat, digamos. O sea, en el principio creo que Dios, lo sigo, lo que la tierra pertenece, ¿verdad? Eso sería el chat, o sea, lo que vos penses. El Zohar te va a hablar de lo mismo, pero... desde un nivel que no lo podés descifrar si alguien no te lo dice. O sea, en el principio te lo van a decir... Bará, sí, creó seis. Bará, sí, que es el principio de los seis. Es que son seis. Es que es posible este punto. Sí. Podés estar haciendo un poco esto con nosotros. Eh... Abriendo la Torá... Claro, pero... ...la ley, ¿no? Cuando le digo acá... Es decir, lo mismo que está ahí, es como lo de atrás. Mejor, mejor. Es que lo de atrás... Es la gran dificultad del estudio, lo decía un médico. Pero sí, me decía... Eh, aquí va el taxi. Hoy es un rab en Inverterra. Pero hace muchos años, yo me decía... Que había estudiado medicina, y que... O sea, se subió, se rompió la cabeza, se subió, y... Barú ayer se recibió. Me decía, por lo tanto, tuve que enfrentarme a una página. Y, por lo tanto, tuve que cambiar... Pero es que, no es que era difícil. Tuve que cambiar el sistema de aproximarme al texto. Porque... El sistema no es lo que estás viendo, sino... Vos sabés que lo principal está por detrás. Entonces... Es otro modo de estudiar. Entonces, hay que cambiar el modo de acercarse al texto. O sea, los sabios no te quieren decir lo que está escrito. O sea, también te quieren decir lo que está escrito. Pero lo principal está tapado, está oculto. Y es una característica de toda sabiduría. Es la diferencia entre la cultura y la sabiduría. O sea, la cultura... Lo que está diciendo. La sabiduría te lo oculta. Así funciona. Volviendo entonces al tema, ellos dicen así. Hay cuatro niveles principales de transgresión. Uno es... El dejar de cumplir un precepto positivo. Si, ahora al haber al misbat hace. O sea, el que no cumple un precepto positivo. Yo creo que nosotros no tenemos registro sobre esto. Básicamente, no... O sea, el que deja de cumplir un precepto positivo... Está bien, ¿no? Quienes también, también, está mal. Dejar de cumplir un precepto positivo. Claro. Que daño hice. No cumplí un precepto. ¿Qué es un precepto positivo? Un ejemplo. ¿Qué es un precepto positivo? Estaba estancado el cordón. El cordón en general pasa y quedaba en la esquina del movimiento. Son cintas cordobeses, no las canciones. Otra vez. ¿Dónde estaba? ¿Qué es un precepto positivo? ¿Qué es un precepto positivo? ¿Cómo? De algo más concreto, digamos. O sea, sería... Ponerte ese chilín, por ejemplo. O sea, ir a hacer algo. Si no lo hice, ¿qué pasó? Entendí que si hice algo malo, hice algo malo. Pero si dejé de hacer algo bueno... O sea, pero tiene el mismo interés. Siempre puedo estar haciendo algo bueno. Siempre estoy todo el tiempo... ¿No? Perdón. Yo. Y sobre eso está escrito que... Eh... Ellos dicen así... Eh... O sea, hay cuatro niveles de transgresiones. Acá, ¿cómo se corrige, digamos? Pasó algo ahí. O sea, cuando una persona deja de hacer un precepto positivo, aceptó algo. Hizo algo que tiene un efecto en... En... En una de las partes del alma, que se llama la parte más baja del alma, que es el nefesh. O sea, atentó contra su nefesh. O sea, el alma tiene, está dividido en cuatro. Eh... En los libros más antiguos, es nefesh, ruah, nechamah, y nechamah de nechamah, así lo llamaban ellos. Nechamah de nechamah. O sea, hay cuatro niveles principales. Cuando uno deja de sentir un precepto positivo, afecta al nefesh, afecta a... Eh... Hay... Existen cuatro mundos principales. O sea, nosotros vivimos en el mundo, lo que se llama el mundo de la acción. Los camaristas hablan también de otros tres niveles por encima, que son... Eh... O Lama Yetzirá, O Lama Briá, O Lama Atzilud. No importa, no vamos a enterarse de qué están hablando, pero evidentemente son niveles cada vez más espirituales, y donde la divinidad es más presente y más revelada. O sea, eh... Si decir es que atentamos también, algo afectamos en el mundo de la acción, Afectamos en alguna de las cuatro letras el tetragrama, no vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo? Y... 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 O sea, el primero, ¿cómo va para sacar, para recuperar el nivel normal? O sea, ¿cómo va para sacar el alma de ese lugar? La respuesta es tener que hacer teshuva. Teshuva significa, vamos a llamarlo, tomarlo en un sentido más simple, corregir, hay que complicar, si estoy más complicado que elegí. Entonces, hablando de algo más fácil, ¿a quién me obligó a entrar de esto? No es que quiero decirte. No es que quiero decirte. Tienen aulas profundas. Digamos que hace falta un solo remedio para curarlo. ¿Está bien? Vamos a llamarlo así. Al dejar de tomar un solo remedio para volver a la situación de salud. Ahora, el segundo nivel que trae el tabú es cuando haces. o sea, hago o transgredo un pretexto negativo negativo o sea, hoy hice algo malo evidentemente que hice algo malo más grave que dejar de hacer algo bueno ahí se afecta lo digo para que más o menos vean el cuadro se afecta el nivel de ruas se afecta el mundo de identidad se afecta una de las letras del programa siempre de atrás para adelante la última, la yut, hei la hei es la más baja vamos de atrás hacia adelante y bajamos a dos niveles de profundidad de las clipos ¿cómo se soluciona esto? dice el notario, con dos remedios que son, deshubá y yom kippur o sea, deshubá solo no basta acuata también yom kippur en la llamada hay una idea apasionante que una de las posiciones de los tabios es que yom kippur incluso si vos no haces nada también te cura o sea, la fuerza espiritual de ese día influye sobre nosotros aunque nosotros no hagamos nada hay que entender de qué están hablando shabbat shabbatón o sea, también shabbat influye sobre nosotros a pesar de que nosotros no hagamos nada si hacemos mucho más pero si no también lo que sucede en shabbat es independiente de nuestros actos no así todos los días de la semana en los mundos espirituales que dependen de lo que el hombre hace ¿estás loco? ¿arribas ya o queda alguien conmigo? ¿me está escuchando todo ya? ¿me sigues más o menos? ¿o te parrías todo ya? no se queda alguna por lo menos al hombre no, no, no sé qué querés ¿y ahí está bien? ¿y ahí está bien? el rosh yamá tiene que ver con todo el mundo el tema del rosh yamá y también la textilá tiene que ver con todo el mundo no únicamente con el pueblo de Israel es suficiente complicado es suficiente complejo el tema es suficiente es muy curiosidad hay que hacer una afirmación y después me dice mentira a mí para que yo lo explique vos tenés que hacer eso al principio y yo puedo salirme del lío de cáncer lo que me ocurra antes que te vas a terminar entendí el tema es suficientemente complicado sin los aportes que están trayendo acá la humildad dice la fama ahora sí, sí, sí exacta dice está orgulloso está orgulloso de la humildad ¿qué te puedo decir? se la cuenta todo las páginas locales están humildes y luego se logró que no le he estado en el mundo no, no, no Entonces dijimos, el segundo nivel es, como dijimos, porque vamos a declarar, le van a dar dos remedios. El tercero es cometer alguna transgresión cuyo castigo sea el caret o alguna de las cuatro penas capitales de la Torá, que ya aquí apreta el nivel, ya pueden hacer solos el cálculo, pero lo que hace falta acá es tres remedios. Los tres remedios son, teshuvah, yom kippur, sufrimiento, sufrimiento. El sufrimiento aquí viene también a expiar. Le da un sentido nuevo al sufrimiento dentro de lo que nosotros ahora hacemos, porque tendríamos un sufrimiento corrector, no es un sufrimiento cerrado, sino que el sufrimiento tiene que ver con lo que vos hiciste en particular. Cuarto nivel es cuando una persona hace hirulashem. La palabra es, ¿qué es hirulashem? ¿Qué es hirulashem? La palabra misma lo dice, cuando uno hace, ¿cómo? Bueno, pero tampoco la palabra en español no dice nada. Entonces hace ir a profanación del nombre de Dios. ¿Pero de qué es? ¿Qué es lo que quiero decir? En hebreo se entiende, lo dice la palabra. El halel significa agarrar algo que estaba lleno y hacerlo un halal. O sea, ahuecar, o sea, transformar una situación en algo de sin sentido. Es hirulashem. Hirulashem. A mí hace falta cuatro remedios. Atención. Sufrimiento y la muerte. No lo que pasa después de la muerte, sino la muerte misma. O sea, la muerte se suma. La muerte se suma a esto que estamos diciendo. O sea, ¿cómo se apretó la cara? No. No bien. Por lo menos. No. Sí. Mi interpretación es que, por lo menos, el cuerpo va a estar en términos bajos. Totalmente. Obvio. Por eso también el tema de... Totalmente, además que también creo que es un tema muy importante de tenerlo consciente para ayudar a una persona que esté en una situación. Porque no es lo mismo. También el sufrimiento. Esto recae sobre el sufrimiento también. No es lo mismo sufrir que sufrir aceptando el sufrimiento. O sea, no es lo mismo decir, estoy sufriendo porque sí, o acepto el sufrimiento con amor. Digamos, es parte de... No es lo mismo. Y lo mismo, por supuesto, que en el tema de la muerte. Yo he acompañado a gente a morir. He muerto. No hay gente en paz, sino que lo he incorporado como el último paso de su vida. Ha sido parte de su vida. O sea, totalmente... ¿Cómo? ¿Entendido? Totalmente. Consciente hasta el final y entendiendo que es lo que... Es el proceso absolutamente consciente. Hasta el final. Incluso conversándolo en los segundos finales. O sea, cada uno de estos niveles va generando que la... Me llama... O sea, que vayamos hundiéndonos, de algún modo, distintos niveles en el mundo de las filiposas. ¿Qué es el mundo de las filiposas? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¿Cómo es que entenderlo? La palabra filipada, por supuesto, es claro. O sea, no es tan difícil entenderlo, tampoco. Para traducirlos solamente a niveles espirituales. Pero la palabra filipada significa lo que protege y encubre lo principal. O sea, la cáscara de un fruto lo protege, pero también encubre lo principal. A nivel espiritual significa lo que genera la desconexión con lo espiritual. O sea, mientras más hundido estoy en el mundo de las filiposas, significa que estoy más lejos de la divinidad. ¿Qué significa la divinidad? Quiero que no me malinterprese. ¿Qué quiero decir de la divinidad? Yo en particular estoy diciendo de la divinidad, y no de cumplir preceptos o de lo que sea. Ví que en el que vos, Shalom, uno de los rabinos del Shalom, trae algo maravilloso al respecto. Él dice, a mí me afirma mucho porque yo lo digo muchas veces, pero no tenía la espalda de un grande así que lo pueda apoyar en él. O sea, se puede cumplir preceptos, estudiar y rezar sin tener ningún contacto con la divinidad. Sin tener ningún contacto con la divinidad. O sea, se ve muy bien también en los niños esto. O sea, hay, antes de los niños, digamos los adultos. O sea, hay gente que tiene mayor conexión. Hay gente naturalmente más conectada, es más fácil fluir. Cuando decimos divinidad significa con el sentido de las cosas. Con un sentido en particular. Esto no es fácil de encontrar hoy. No es muy fácil de encontrarlo. O sea, yo estoy absolutamente convencido que la gente, las cosas que realmente le hacen bien y lo que le da placer, no lo dejan. O sea, cuando ustedes me preguntan por qué la gente deja la Torah, es porque, o la Torah, o el Torahismo, o todo lo que tenga que ver con eso, es porque simplemente no le hace nada. O sea, vos no podés mantener una estructura en base a una idea. O sea, no, no funciona. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. O sea, no basta con construir un edificio sobre una idea. O sea, si la amistad, si tu vida espiritual no te aporta algo en el contacto con la divinidad, que te dé algo así como tener una pareja que sienta amor. O sea, si no sentís nada, ¿cuánto se puede mantener eso? O sea, ¿cuánto tiempo se puede mantener? ¿Cuánto pueden vivir dos personas en el mundo más lejos posible en una casa? Digamos, cada uno alejado del otro por completo. O sea, evidentemente que esto no se puede mantener. O sea, el tema de la divinidad acá, el precepto y transgresión, quiere decir, o me alejan o me acercan. Me alejan o me acercan, significa, ¿cuánto yo soy capaz de ver la divinidad detrás de todo? De todo lo que hago. No cuando estoy estudiando, cuando estoy en una clase, cuando estoy rezando, cuando hay Yom Kippur, cuando rezo la maja, cuando... O sea, en cada cosa que hago. En el día a día. En el día a día. O sea, el que no logra hacer eso, muy difícilmente, lo que el cabalista va a decir en lugar del psicólogo, va a ser que ese hombre está afectado por Kippur. Porque Kippur significa estar en una armadura que no lo deja tomar contacto con algo que está con lo trascendente, con lo inestable. O sea, lo encierra, no hay mayor castigo. Para una persona, no existe mayor castigo que vivir desconectado por completo de la divinidad. La traducción en nosotros significa que nuestra vida carece de sentido. Por completo. O sea, no... Estás encerrado en una... En una... En un día a día que no... No va a ningún lado. Simplemente no... No trasciende, no tiene... Nada. O sea, no va más allá de tu... Después del encierro. Es lo que significa el lugar de las chiquitos. Maimónides tiene un libro escrito, una parte de su obra, sobre el Jorge Shubat, sobre las leyes del arrepentimiento. Maimónides trae que una de las condiciones, o de las bases del arrepentimiento, es el cambio de lugar. Cambiar de lugar. Él habla, por ejemplo, del cambio del nombre. Lo puedo entender. O sea, el cambio del nombre significa cambio de esencia, el nombre influye sobre una persona, etcétera, etcétera. Pero cambia de lugar. Siempre tengo que mudar de casa. Y si no me mudo de casa, significa que no... ¿Qué quiere? ¿Que me mude de barrio? No, no lo entiendes. Evidentemente que la explicación es que salir de este estado, de este lugar de encierro en el que nosotros estamos. O sea, vos podés mudarte, lej lejá es el ejemplo. El Talmud en realidad trae, para demostrar el cambio de lugar, trae un versículo muy extraño, lej lejá me artejá. ¿Por qué? Quiero que encieran el versículo lej lejá me artejá, que le dicen a Abraham. Debería de decir lej me artejá, más de lej lejá me artejá. El lej lejá. El lej lejá. Evidentemente que habla de algo que tiene que ver con vos. No es un cambio físico. El lej lejá. Incluso los sabios también hablan de lej gematria, o diot kol. El cambio tiene que ser total, y también el valor numérico 50, que significa 150 en Torah es toda una estructura compleja. O sea que Malmónides en realidad está hablando de que cuando llegamos al juicio de Rosh Hashanah, la idea del juicio de Rosh Hashanah, o los tres libros que se abren, está escrito que hay tres libros que se abren en Rosh Hashanah. El de los completamente justos, el de los completamente malvados, y el de los intermedios. La pregunta es, ¿dónde vamos a ser inscritos este año? ¿Nada te molesta de esto, digamos? ¿Nada te molesta de este concepto que más o menos todos los conocemos? ¿Qué digas dónde voy a ser inscritos? A ver, esto es el principio del año. ¿El juicio tiene que ver con lo que pasó o con lo que viene? Normalmente los balances, ya me acuerdo con mi papá, lo hacían al final del año. No lo hacían el primer día del año entrante. Ahora, si el juicio de Rosh Hashanah significa que el año que viene. Ahora, ¿cuándo se juzgó el año este? ¿Qué pasó? ¿Qué está terminando? ¿Qué lo anterior? ¿Cómo puede ser que me inscribieron en uno de los libros y todavía no había hecho nada de eso? ¿Cómo me inscribieron en el libro de los justos, en el libro de los salvados, o en el libro de los intermedios, cuando todavía no empecé el año? Ah, puede decir que ella sabe dónde yo estoy diciendo. En el libro de la idea es para nosotros, no para que todos se juzguen. O sea, es lo que quieren decir a mí algo. no. Es decir que nosotros usan todo y que todo, todo, todo. Yo quiero saber para qué los padres le traen este ejemplo a mí. No es con respecto a él, es con respecto a mí. Con respecto a mí, ¿qué es lo que tengo que aprender de los tres libros que se abren? Sí, es medio complicación. Los tres libros que se abren, se abren en un momento equivocado. O sea, aparentemente equivocado. Desde el principio del día del año, en todo el caso. No, porque uno es el que tiene que programar para hacer... Está bien, pero ¿cómo me inscribieron en el libro de los justos? A ver, ¿con qué derecho me inscribieron en el libro de los intermedios? Que todavía no empecé el año. Dame la oportunidad, a lo mejor termino el año como un justo. A lo mejor te deseché, no sé. ¿Cómo me voy a hacer? Me preocupa por la intención del momento, por lo que tú te sientas en el momento. No, yo creo en el momento. Yo creo que... También, también. Por todo lo que hiciste, por todo lo que hiciste, por todo lo que hiciste. Miren, hay cuatro modos principales de entender esto de los libros. Es un tema muy famoso. El más... Digamos, el clásico, el tema clásico de entenderlo, es no con respecto a nuestro mundo. No con respecto al mundo. No con respecto a este mundo. O sea, no tiene que ver con si puede inscribir para la vida, para la muerte en el año que viene. A ver, porque... Con una cara de sorpresa, no lo había escuchado nunca. No, no. Hay... Siempre se dice eso de tamal. No. Esto no es así. Es como dicen, hay un cabalista famoso, esto no es cabalista. Dale, dale, dale. No, yo creo que... todo lo que cambió a cada uno, digamos, el tiempo que está, que nació, que es lo que hizo con lo que ayer te dio. Es el tiempo que... Ahora, yo creo que las dos hicimos. Eso es lo que estás pensando. ¿Por qué cada año me juzga, no me juzga cada día? En la que mara hay distintas posiciones. Tenemos la posibilidad de cada... Cada día, ¿no? Por lo que... Entonces, ¿por qué decían que el día de juicio es ese día? Bueno, pero... Todo es cíclico. Pero... El cíclico, ¿por qué no cae el otro día? Entonces, ¿está en el cíclico? ¿Por qué este día? Porque fue cuando... Pidió al... ¿Qué tiene que ver con el juicio? ¿Qué tiene que ver con el hombre? No, no sé. ¿Qué tiene que ver con el juicio? No, parece que sea una fiesta. No, sería el cumpleaños del hombre, entonces hagamos una fiesta para llamarmos velitas. ¿Tiene? ¿Eh? Si ayer no... Pero... A ver, ¿de el yo matín? ¿Te ves una fiesta? Sí, porque el de la fiesta no te mojitas de mi cuerpo. ¿Qué tiene? No, haces el nombre de lucha, me traes tan seguro. Eshaló. No, 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 sino que lo he permitido. No, 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 Van a ver incluso en el SIDU, en las normas, ¿cierto? Todo el tema ese dando vuelta ahí en el... ¿A quién van a inscribir para un lado? ¿A quién van a inscribir para el otro? No es Pachut. Con respecto a que la gente lo entiende como... Tengo que arriesgar bien ahora para que me inscriban para la vida el año que viene. ¿Sí? Insisto, Tosfot, Daote Virna, Shadeh Ora y otros capadistas lo interpretan todos con respecto al mundo venidero. Nada hay que ver con este mundo. Y el otro Rambam, únicamente el Rambam, en las normas, lo interpreta con respecto a este mundo. Pero la línea principal tiene que ver con el mundo venidero. A ver, ¿cómo funciona con respecto al mundo venidero entonces? Ahora bajémoslo a la Tierra. ¿Cómo? ¿No hay un juicio cuando la persona se va de este mundo? ¿Para qué hace falta juzgarlo ahora? ¿Sí? Entonces la explicación es un poquito más compleja de lo que nos enseñaron en el colegio. Y es así. O sea, se va armando una... ¿Cómo se va a ver mi año? ¿Cómo se va a ver mi año? Tiene que ver con... Acá yo lo juro tiene dos posibilidades. O de... Si soy una persona justa. Toda persona justa también tiene transgresiones. O sea, que tiene oportunidad el año que viene de mandarme problemas para que yo expie las pocas transgresiones que tengo y con eso me está haciendo un gran bien. O sea, mi año se puede dar mal el año que viene, pero en realidad es porque me están ayudando. O al revés. O sea, si soy un malvado y como todo malvado también tiene buenos actos, entonces el año que viene me van a pagar en este mundo para que no me deban nada cuando me vaya de este mundo. O sea, que tiene una... Tiene una proyección sobre el próximo año, pero no porque se juzgue a la persona antes de que actúe. O sea, se ve lo que ganamos con esta interpretación. O sea, le damos un sentido mucho más real, mucho más verdadero. O sea, tiene sentido. El pedazo no tiene sentido. O sea, no tiene sentido decir que está en tres libros y va a inscribir de antemano, va a inscribir. ¿Qué significa? ¿Dónde está el libro de ello? O sea, que estoy obligado a darlo de ese modo. Ahora, con respecto a lo que dijo Anás, de que por un lado es una fiesta, y por otro lado es Yomarín, ¿cómo funciona esto junto a mi esposa? ¿Cómo funciona? Yo tengo una discusión con mi esposa hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, porque tiene que ver con la educación de mis hijos. Yo mantengo que Rosh Hashanah no tiene nada que ver con mejorar tus años. Nada que ver. O sea, no se trata de mejorar tus años. No se trata de mejorar los años. ¿Qué significa? Que lo digo de un modo extremo, porque la gente... O sea, el tema no es maquillar tus actos. El tema no es ahora agarrar tus actos y mejorarlos si estás en un camino equivocado. ¿Qué importa? No estás en una ruta equivocada y parás en la mitad del camino y le pones gomas nuevas al auto. ¿Y qué pasa? Si tu camino está equivocado. Es tan riquísimo. Estás en un por otro lado. O sea, la gente le da un ataque de... de mejorado tacto, digamos. Eso no es nada. Eso no es nada. O sea, el trabajo verdadero de Rosh Hashanah es hacer un balance de... ¿Dónde estoy con respecto a que no se rujú? Como dijimos, frente al mundo de las clipones. ¿Estoy lejos o estoy cerca? ¿Estoy lejos o estoy cerca? O sea, ¿tiene sentido mi camino o no tiene sentido mi camino? Estoy cumpliendo con lo que... A ver, yo lo dije ayer en otra clase. ¿Tiene un tip? ¿Sabes lo que es un tip? ¿Quién quería una técnica para pasar de juicio? Muy sencillo. Ser necesario para alguien. ¿Para algo o para alguien? O sea, si son necesarios, significa que en el plan general te necesitan. En el plan general, el otro no puede... no puede... sacarte del sistema. O sea, son necesarios. El problema es que cuando nosotros estamos en el mundo de las clipones, todo está desconectado. No se ve en nada. Y todas nuestras cosas son absolutamente independientes. No se conecta una cosa con la otra. No se conecta. O sea, ni siquiera los pensamientos se conectan. O sea, no hay luz. El mundo de las clipones es lo que se llama el mundo de las tinieblas. Ramjal, acá dos, dice que... Lucas, el cabalista del siglo XVII, dice que la tiniebla, o sea, el momento que empieza a oscurecer, es más peligroso que la noche. ¿Por qué? ¿Eh? Porque la noche vos sabés que no ves nada. No, no sé nada. Pero él dice, cuando está medio luz, medio noche, empieza a oscurecer significa confundir. Te parece que es una persona y es un perro. Te parece que es un árbol y es no sé qué cosa. O sea, confunde. El mundo de las tinieblas significa, nos ponen en una situación donde las respuestas principales no tenemos respuestas. Sobre las preguntas principales no tenemos respuestas. O sea, nos dan respuestas sobre las preguntas que son las menos importantes. Sobre las preguntas principales no tenemos respuestas. Es un modo maravilloso de mantenernos tranquilos. Es un modo maravilloso. Porque si no supiésemos nada, evidentemente queríamos un cambio. Es evidente. O sea, si te ponen contra una pared en una situación crítica, si te avisan que te quedan tres días de vida, es fácil que te vuelvas creyente. ¿Sí? O sea, agarren un avión de gente laica, súbala a... sub... suban a la gente laica a un avión a diez mil metros de altura y que el piloto vea que es imperfecto. Van a ver cómo más de uno reza. Sí. O sea, en esa situación, no, entendí que... reza. El tema no es ahí arriba, el tema no vuelve. ¿Cómo sigue la vida del que rezó arriba y después el avión aterrizó normal? ¿Cómo sigue? A ver... Yo tengo una envidia, una envidia enorme por aquella que me salvaron de los piguin. Tengo una envidia enorme que salió intacto y conocieron a tu vida de una persona. Nunca me había posado ese gusto. Pero siempre pensé cómo sigue la vida de una persona que salgo... O sea, que salió del hombiús caminando y no le pasó nada. ¿Cómo sigue? Se va a la casa y ¿qué hace? Se va al trabajo. ¿Qué hace? ¿Cómo sigue la vida? Empezó de nuevo, ¿no? La lógica... Perdón, la estadística no la lógica leí sobre gente que se salvó de otros accidentes que normalmente no les cambia la vida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Se saliste intacto y no hace nada. No. No te influyó en nada. ¿Qué es para tener una réplica para contar lo que está amigo? Insisto, el tema... Aná, no estás diciendo que no se lo contás vos. El juicio de Hashaná es la alegría por un lado y el liomadín por el otro. El liomadín es el día del juicio. El día del juicio no se dice de qué se trata. O sea, si le quieren buscar fuentes ¿por qué este día es el día del juicio y no otro día? A ver, ¿por qué Yom Kippur es el día del juicio? ¿Yom Kippur, ¿y tal? ¿Por qué es el día de Tisre? ¿No es la pregunta? Yo le he hecho, créanme, le he hecho esta pregunta a clases de morín que no tenían respuesta. O sea, todos estaban sentados delante del morín. Yo preguntaba, o sea, entiendo. Shukot se entregó Shabot se entregó la Torah. ¿Está claro? O sea, por eso Shabot es Shabot ese día. Pesas salimos de Egipto. Ahora, ¿yom Kippur sabés qué? Te perdono, está bien. Tienes razón. Moshe bajó ese día con las segundas tablas y Dios perdonó al pueblo día del perdón. Hay una base. Ahora, el día del juicio diez días antes. de Rosh Hashanah ¿qué pasó históricamente? Pero no. Y porque creo el hombre es el día del juicio. Porque creo el hombre es el cumpleaños se llama eso. Hasta donde yo entiendo. ¿Dónde está el día del juicio? El rezo de Rosh Hashanah es sobre... O sea, la principal fuerza que tiene es el yo matí. No es un día de festejo. No es un día para celebrar. Incluso los sabios preguntan hay que vestirse como si fuese un día de fiesta. Pero la pregunta los sabios ¿por qué hay que vestirse como un día de fiesta? O sea, cabe la pregunta. Si es un día de juicio ¿por qué hay que vestirse de ese modo? El Talmud pregunta, por ejemplo, ¿por qué no se dice Alel en ese día? Que es el cártico de agradecimiento y alabanza. Que se dice, por ejemplo, Tesa. En el resto de las festividades ¿por qué no se dice Rosh Hashanah? ¿por qué no se dice el Talmud? Porque los tribunales están abiertos y nosotros vamos a cantar alabanzas al Creador. O sea, nos están juzgando y nosotros vamos a... O sea, el día del juicio tiene ahí un poder muy fuerte. ¿Dónde está eso? Que determinaron un día un decreto nacional. No se dan cuenta de lo que nos han hecho. No se dan cuenta de lo que nos han hecho. No se dan cuenta de lo que nos han hecho. ¿Cómo no se revelan contra eso? Es terrible lo que nos han hecho. Nos han enseñado... O sea, nosotros estudiamos todas como si tu hijo cuando vos te preguntaste ¿dónde está la leche? Te dice papá del supermercado. Entonces dirían, ¿cómo? ¿Se acertarían esa respuesta de un niño? No. ¿Vos explicarían la realidad que viene de la vaca? ¿No es cierto? Es evidente. O sea, nosotros nos dijeron que la leche vive del supermercado y nosotros dijimos amén y nos fuimos a casa. No, pero realmente no es un padre ni siquiera viene escuchado hablar del supermercado. O sea, que no. Bueno, por lo menos sabe que es el supermercado. Otra vez, significado, el día del juicio, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la base, la base histórica de esto? ¿O no tiene base? Adán fue creado ese día. El sexto día de la creación fue creado a Adán. Y ese día secó y ese día fue juzgado. Evidentemente. ¿No es? Esa es la base histórica de nuestro ser humano. Pues también es el guía del juicio. ¿Y por qué se junta con la alegría, entonces? ¿Por qué se junta que es un yontó? Al fin y al cabo, oye yo, si come y pipipiche, ya hay unas cosas que ya tienen que ver con... Si se hace una comida, por ejemplo. Una persona tiene un juicio y va a hacer una comida, va a invitar a gente y va a hacer una comida y va. Claro, hay límites. Pero también que estés seguro, que tengas confianza que te va a ir viendo que te hace una comida. No sé. ¿Dónde está la parte alegre de Roshaná? ¿Dónde está la parte alegre de Roshaná? ¿La creación? No, la creación del mundo no, la creación del hombre. ¿El hombre? Sí. ¿La creación de la parte de Roshaná? No, el 25 de luz se creó el mundo y el primero de Tijer, o sea, Roshaná, se creó al hombre. Es la única religión en el mundo se pone el año nuevo el día que se creó el hombre, no el día que se creó el mundo. Totalmente. Se le tiene que poder empezar de nuevo. O sea, se repite el juicio, pero se repite la posibilidad de recrearse. O sea, las dos cosas van juntas. El hombre fue creado y el hombre fue juzgado. ¿Sí? El hombre fue creado y el hombre fue juzgado. O sea, que el juicio es sobre cómo se ve su recreación. No nos están creando de vuelta. Nosotros estamos recreándonos de vuelta. ¿Cómo se ve? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Formar parte del sistema son necesarios a que el otro lo que usted necesita dentro del plano o que necesita o puede renunciar a su persona. Hafe Shalom. El Madal, el Aminahman de Brecios dice algo maravilloso. Él dice No hay nada más íntegro que un corazón roto. Nosotros utilizamos únicamente pastillas rotas. ¿Qué significa? A ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo que dice únicamente pastillas rotas? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué qué? Yo tengo que ser necesario y quiero decir que pero yo ahora tengo que llegar como una vasija rosa. ¿Qué significa llegar como una vasija rosa? ¿Qué es llegar como una vasija rosa? en Bavarieter Chalem Milet Chagur probablemente no se puede explicar. Se puede decir probablemente no se puede explicar. oigan la la Dinton me cuesta una anécdota que cuando tenía en realidad murió los 40 años o sea que no sé qué edad pero fue a lo de un médico amigo porque no se sentió bien y el médico le hizo unos excanes y lo llamó porque le puso que venga a hablar con él y le dijo mira te tengo que decir que te vas a morir. Entonces, el daba Ricardo describe lo que sintió en ese momento. Y un amigo a los 15 segundos le dijo, más o menos te vas a morir como en unos 80 años porque estás perfecto. Es una broma. Y él, el daba Ricardo escribe lo que sintió en ese momento. Ahora, y también se critica a sí mismo en ese momento en los chicos. ¿Por qué le sentí mal? ¿Qué pensaba que no me iba a morir? O sea, ¿qué es chiste mi vida? ¿Por qué le sentí como que el mundo se me caía abajo? Evidentemente que no hay mayor certeza que la que algún día me vas a morir. O sea, vio a mí y te dice que te vas a morir y yo me siento mal. Me siento como que el mundo se me caía abajo. Sí, sí, te vas a morir seguro. El tema no es que te vas a morir. El tema es cómo te vas a morir. ¿Cuándo te vas a morir? Ese es el tema. El tema de morir nos va a pasar morir todos. Todos. Nosotros tenemos una tendencia a que la muerte no es una cosa que tiene que ver con nosotros. Le pasa a otros. La otra gente se muere. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y toda otra gente que se muere. nosotros no proyectamos con respecto a todo, ¿no es cierto? O sea, llevamos una agenda con respecto al futuro sin ningún problema. Interna e incluso externa. Ahora viene también electrónica. Puedes hacer tu cálculo con respecto al futuro sin ningún problema. O sea, el barrio trae tu hijo puede saber cuándo lo vas a hacer dentro de qué día cae en la semana y tus parientes se pueden programar para venir incluso dentro de tanto tiempo como si pudiésemos firmar un documento donde dice en realidad que nosotros tenemos asegurado de nada. Tenemos un seguro nosotros. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? O sea, con este pensamiento no hay el Shabur. El Shabur significa la oportunidad de captar la fragilidad de la vida. La capacidad de captar, sensibilizarse ante la fragilidad de nuestra existencia. O sea, lo lo nada que nosotros somos. Nada. El gran poder del hombre es tomar conciencia de este misterio. Esa persona puede verse a sí mismo como con esta fragilidad pero de net ganó algo maravilloso. Se sacó de encima la responsabilidad de seguir vivo. O sea, el peso de la existencia es enorme. Es enorme. ¿Ustedes saben los kilos que nosotros llevamos encima? ¿Se imaginan los kilos que nosotros llevamos encima de responsabilidad, de todos nuestros planes que me hacen ficticios? No existen. No existen. Todas las las agoridades de la gente que está en el sí, duerme en otro lado, tenía planes también para el futuro. No debería tener planes para el futuro. La mayoría está linda de planes, linda de planes. Linda de planes. O sea, le shabur significa darte cuenta, darte cuenta hasta qué punto como dice el Zohar, el mundo, la vida es como la sombra de un pájaro en vuelo, como la sombra de un pájaro en vuelo. ¡Pum! Dice el Madaral, el mundo utiliza únicamente vasijas rotas. Significa, él tiene únicamente vasijas rotas, el resto no las toma en cuenta. Ahora, yo pregunto, cuando dicen vasijas rotas, igualmente hay algo de una convocación negativa. ¿Verdad? En el lo roto, yo sigo escuchando algo negativo. Dice el Madaral, no te das problema, me responde a mí, a mí, querido, me parece. No te das problema, en realidad, se soluciona con la cercanía. Si vos, vos tenés que te dar arroz y ganar arroz, cuando estás privado a tener el solo jugo donde te sentís cerca de él, cerca de él no puede haber nada roto. O sea, que vos también te curás. Lo que cura es la cercanía. O sea, la que yo va, la idea es sentirse cerca de la divinidad. Ahí empieza y ahí termina la tarea del hombre. Nosotros, no hay pasos intermedios, o te estás alejando de él, o te estás acercando a él. No hay posibilidad de quedarte parado y vivir de renta. No existe esta posibilidad en el mundo espiritual. O te estás alejando, o te estás acercando. el juicio de Rosh Hashanah es ¿a cuánto estás de él? ¿Cuán cerca estás de él? ¿Cuán cerca estás de él? Por un lado, el corazón roto se dio Matín. Por otro lado, la alegría es la cercanía. La cercanía. Vivir una vida insensible de la divinidad es el peor castigo que nos puede pasar. No ver lo que hay por detrás de la maravilla de la divinidad que está por detrás de todo. Si no tengo eso, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Cómo es la idea? ¿Durar? ¿Para durar? ¿En qué vivir en el sin entrar en eso? ¿En qué la ley de nosotros? Porque no tiene ninguna la vida de nosotros. No puede ser alegre. La alegría no, no, con tanta carga. O sea, no hay cosa más difícil que ser uno en un puesto del tiempo. No hay cosa más difícil. No estamos ocupados de ser nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. La conciencia de mi algo me lleva, viste la máquina a la computadora cuando está ocupada con programas que te dejan un poquitito de no sé cómo es la postura que apretar automáticamente que te dejan un poquitito. Nosotros vivimos hasta casi un poquitito. Todo el resto lo tenemos cubierto con respecto a quién nosotros somos, qué es lo que nosotros pensamos, cuáles son nuestros proyectos, cuáles estamos llenos de cosas que no, las posibilidades que ocurran son un nivel de certeza absoluta. Dentro de esta armadura es muy difícil ser feliz. Uno se dice a ratos, a ratos cuando se escapa de esta situación. Todo el mundo busca escaparse de eso, o tomando bebidas, o tomando drogas, tomando lo que sea. Que te permite un poco salirte de esa situación, de ese encierro en el que nosotros estamos. Pero el encierro de eso es conceptual, no es un encierro real. No es un encierro real. ¿Qué tienes miedo? ¿Te crees que tienes miedo de morir? Seguro que te vas a morir. ¿Qué te das miedo? O sea, preguntar a la gente por qué tiene miedo de morirse. Les conté ya, me parece, la anécdota, el cuento casírico ese del rabino que estaba muriendo, y escuchó que su esposa lloraba. Y le llamó y dijo, ¿por qué llorás? ¿No estuve toda la vida preparándome para este momento? ¿Qué pensaba? Si me iba a morir. Yo conozco un rabino de, en mediante también después, de Heinbrin, el ejército de Brijá, que no aceptaba que le dieran jamás consuelo cuando su esposa murió. la gente llegaba a saludarlo y le decía, ojalá ustedes estén en el lugar donde ya están. Ojalá ustedes. Él les daba todavía a los otros. Ojalá ustedes digan a donde ya está ahora. ¿Cómo? ¿No? Debo hacer dos anécdotas cuando se han tomado Heinbrin, Receptor, y Lidraja. Dos anécdotas con respecto a él. Una vez, una me parece la contaba, la otra no. En la recortarita matrimonio que hiciste, estábamos en la guerra de golpes, la primera guerra de golpes. La de en serio. Estabamos estudiando con un grupito muy chiquito en la casa de él, en Yerushalayim, a la noche, y sonó la sirena. Sonó la sirena. ¿Os imagináis la situación? Sí, en una habitación muy chiquita, un sabio viejito enseñando, y la esposa a cinco metros planchando. Estamos hablando de gente que en el momento tenía ocho. setenta años, setenta y algo, ¿verdad? Todo. Entonces, ¿qué precios de la casa que fue eso? Todos nos miran a él, a ver, bueno, que es la floja primero. Entonces, el rabo se da la vuelta y le mira la esposa que está planchando a la rabamita y le dice ¡Nooo! ¡Nooo! Como diciendo ¿qué hacemos? Y ella le contesta ¡Iguelo y anúmbelo y ya yo me distrae! Y aquí que no duerme y descansa el cuidador de Israel y el rabo nos miró de vuelta y siguió con la citación. O sea, ¿qué es tu marcomunidad? O sea, él es el gran sabio pero cuando se vea la situación la miraba y la que se quedó planchando fue ella ni siquiera dijo ¡Nooo! Esa es que parece entre un hombre y una mujer. Él estudió toda la vida cuando le tocó dentro ¡Nooo! 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 Y ella siguió planchando primera anécdota la segunda una vez vino una para que sepan de quién estamos hablando cuando venía de consolarla y él decía ojalá ustedes estén donde está ella vinieron un chico de México estaba en una yeshiva que desesperado que la hermana acababa de morir en una ciudad de tránsito ¿Qué se le puede decir en un caso así? No hay que por decir no se le pasaba por supuesto no es que no le puede decir y ya está entonces decidí llevar a los Raul Heinrich lo llevé sin saber que estaba el Raul lo tomó la puerta nos atendió Garraban y yo dijo que en un minuto los atiende se explique la situación nos quedó un caso urgente no le dije nada ¿por qué? nos paraban a la cocina y esperábamos una ocasión no es particular es particular entonces traje el Raul otra vez grita dentro no entonces nosotros nos acercamos hasta la puerta ponemos un pie dentro de la puerta en la que en esta situación ¿sí? y un chico que se puede equipar porque estamos viendo a los Raul Heinrich ¿no es cierto? que era una equipada esa de la mensual ¿sí? que para la mensual en la cabeza lo que no es tan rachito el cóctel entonces estamos parados ahí y nos mira el Raul de 10 metros lo mira él y le dice quedate tranquilo tu hermana está muy bien para que sepan de quien estamos hablando cuando venía cuando hablaba y él decía ojalá ustedes dependen donde ella está estamos hablando de una persona que no y creo que lo confundó con eso lo que es solo es más fue tal la sorpresa de esta persona de este chico que o sea ¿quién puede hablar de ese modo? ¿quién puede expresarse de ese modo? así exactamente yo estaba ahí y yo lo viví exactamente como les estoy diciendo después nos dio la mano a cada uno nos dimos medio vuelta y nos fuimos fue toda la conversación que comenzaba entre una tarde y un día cualquiera o sea que insisto el tema del Raul de la Má es un tema serio es un tema absolutamente espiritual absolutamente existencial que lo quieren ver y hasta básicamente por el sentido de lo que estamos haciendo el Raul de la Má es un es una fiesta íntima íntima entre uno y el Raul de la Má no hay más no ¿qué importa el Hadán? ¿qué importa el Niñán? ¿qué importa todo? o sea tú tienes que ir y hacer tu su trabajo ahí digamos tu trabajo que básicamente es un trabajo de humildad básicamente es un trabajo de humildad ya el Raul de la Má preguntaron a un niño ¿dónde está el Raul de la Má y respondieron a los que lo dejan entrar? exactamente esa idea de la Sucaná los que lo dejan entrar si él no está en nuestra vida es por nosotros no lo dejamos entrar eso es todo no lo dejamos entrar y eso empieza y termina en nosotros empieza y termina en nosotros acá en la cabeza empieza y termina aquí en la cabeza eso es todo todos los rezos y todo tienen que ver para ayudarnos a llegar a esa idea a ese concepto no todo lo demás quien ayuda por supuesto a romper todas las barreras que nos separan de él ¿quién es? la voz de Shofar la voz de Shofar viene según los tabaristas a romper todas las flipos que nos separan de él y poder hacer en nosotros ese efecto generar en nosotros ese efecto eso es lo que produce la voz de Shofar vi en un libro con ese termino un ejemplo maravilloso maravilloso la vi muy tarde a la noche y me emocionó mucho un rey había su hijo se había ido del palacio no sé por qué situación y pasaron tantos años el niño se olvidó incluso del idioma que hablaban en el país con el estado del rey ahora cuando quiso volver a hablar con el padre a decirle cuando no pudo volver y decirle que era él no tenía idioma para que el padre lo reconozca ¿qué hizo? se dio un grito de desesperación se dio un grito y el padre reconoció la voz es exactamente lo que pasa con el Shofar el Shofar es un clamor imaginen ustedes si alguien llega tarde en la ley de crédito y les pregunta ¿qué dijo el Shofar? ¿qué dijo el Shofar? ¿qué dijo el Shofar? ¿qué dijo el Shofar? no dijo nada ¿y por qué tan importante en todo ustedes? ¿qué tan importante? ¿qué dijo? no dijo nada ¿qué te dijo a vos? ¿qué te hizo a vos? ¿qué te hizo a vos? es una voz que está abierta a escucharla y directamente sus barreras tienen que ceder por lo menos que lo toque algo ese es el objetivo el objetivo de rezar más que tareas más sensibles mejores personas más preparados para la divinidad más espirituales todo lo demás no tiene ningún sentido todo lo demás es para ayudarnos el Shofar dice que define llama a los preceptos consejos ¿qué le está diciendo? el Shofar le llama consejos ¿para qué son los consejos para qué? consejos para una vida más espiritual consejos para estar con el Estado consejos para que tu vida tenga sentido el Shofar yo no sé consejos para que no y además no los cumplís que cuando era el médico te dio una receta y después había la fila y no te curás y te vas a quejar y si no y me refiero y me refiero a tomar eso son consejos consejos para que para lograr sentirnos cerca de la naturaleza en nuestro idioma es que nuestra vida tenga sentido que tenga luz que haya un camino claro la luz significa que haya un camino claro que si nos puedan parar en la mitad del camino podamos decir que aún estamos bien no que estamos viajando bien sino que el camino que estamos recorriendo es el camino que tenemos que recorrer ese es el objetivo Shatimbao Shatimba Tovah Shana Tovah Netukah